Un tribunal de apelación de Bombay absuelve a la estrella de Bollywood Salman Khan tras ser condenado a cinco años de prisión en mayo por haber atropellado a un sintecho en 2002 y haberse dado a la fuga. El tribunal ha indicado que la fiscalía del caso no logró probar que Khan estaba borracho o conduciendo en el momento del accidente.